hola amigos que gusto saludarlos como les parece en san jose de costa rica haciendo un cierre extraordinario con un grupo maravilloso de lectores nuevos lares para el mundo 17 nuevos lectores aquí en san jose de costa rica estamos pues súper contentos y hoy les vamos a contar bueno qué ha pasado en esta semana algunos nos han visto por las redes sociales queridos embajadores queridos lectores de alto rendimiento que nos están viendo allá pues y hoy es el nuestro séptimo día estos jóvenes que van a ser un testimonial acá con nosotros han estado cuántas horas 80 80 ahora ya ve lo que me están diciendo atrás de cámara no que son 80 horas pues aquí en el salón pero luego bueno ya vamos a mirar estoy aquí con la ined y con gustavo ellos son con quienes hicimos una alianza conjuntamente pues con vía lab y novelas sexuales para poder estar aquí en san jose de costa rica trayendo el programa bueno cuéntenos qué pasó qué ocurrió cómo va que es todas estas cosas que traen bueno en realidad muy agradecida no era por la oportunidad de haber tenido de haberte tenido aquí en costa rica es un taller que desde hace aproximadamente dos años estábamos preparándonos preparando nuestro cuerpo nuestra mente para recibirlo con todo el amor porque lo que se recibe con amor queda aquí en el corazón en la mente en el corazón así que es muy importante que cada quien si va a tomar la decisión de venir a este curso sepa que es una decisión muy personal es un taller más que lectura es englobar todo lo que uno es para poder recibir toda la información que está en los libros en el mundo en todo nuestro entorno así que de verdad aprovechen las oportunidades a veces las dejamos pasar o vemos así como pasan y pues son oportunidades súper valiosas yo nunca había hecho un curso como este y muy agradecida con hora de verdad es una excelente expositora experta en el tema así que yo creo que no no hay no hay palabras con que decir todo lo que todo el conocimiento que nos transmite es más que lectura de verdad que aprovechen estoy segura que este curso no va a ser la esta fue la tercera vez que está aquí en costa rica y estoy segura que no va a ser la última así que estén atentos por las redes por vía la por novel asesores nora beltrán avance lectura alto rendimiento costa rica por ahí pueden conectarse y saber todos los detalles de lo que ya que está sucediendo bueno bueno yo soy farmacéutica de profesión en trabajo con la seguridad social en un laboratorio de control de calidad medicamentos y esta semana me devoré los libros al principio pensé que no sea como que esa cosa media rara verdad como que te vas a leer 12 libros y es que el inconsciente como es que te traiciona ahora porque si yo me voy a leer 12 libros pero de eso que me va a quedar será que verdad me voy a acordar de algo y terminas el libro y crees que que no lo leíste o que no te acordabas y en el momento que te empiezan a preguntar y a preguntar sobre libros como que como que empezas a hablar 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 a decir a decir todo lo que el libro dice pero dónde saqué toda esta información es mágico verdad es me leí 12 libros y me estoy leyendo el número 3 mire ahora se inventaron aquí para todos los lectores de alto rendimiento para los países donde vamos miren aquí nos van contando sí ok pues muchas gracias por la invitación por traernos aquí bueno no no estar con usted fue súper lindo como se esmeraron ustedes dos por que los lectores de alto rendimiento estuvieran en un lugar extraordinario porque miren este este lugar en san jose este 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 hotel bugambiles es impresionante tuvimos la oportunidad de estar inmersos en la naturaleza en una cabaña aquí pues pasándola bueno descansando rebajando bajando los niveles los niveles beta niveles alfa para poder pues aprender más rápido pues por aquí tenemos a gustavo él con la inet ellos son esposos ellos fueron quienes hicieron este esfuerzo así pero gigantesco para que pudiéramos estar hoy aquí sin ahorita muchísimas gracias un saludo a todos los que nos ven por las redes realmente maravillado el taller es potenciador es lo catapulta uno en sus capacidades y nada más invitar a las personas a que sigan y que cuando tengan la oportunidad de llevar el taller lo se matriculen sin ningún reparo se preparen para hacer un esfuerzo fantástico que los va a potenciar en sus capacidades bueno tú como académico que has estado como docente y como decano de algunas facultades aquí en en costa rica bueno esto como es a nivel académico no que a veces la gente dice no eso quién sabe qué será o cómo será si lamentablemente estamos acostumbrados porque la metodología educativa es una desde hace más de 200 años y no ha cambiado no se ha adaptado a los tiempos pero lo que vos desarrollaste y nos estás ofreciendo a toda latinoamérica y al mundo entero de habla hispana es maravilloso es actualizar la educación a través de una metodología de lectura que rompe todos los paradigmas pero que aprovecha el conocimiento de las neurociencias para que nosotros nos potenciemos y captemos grandísimas cantidades de información en tiempos que uno ni siquiera podría pensar que se puede y realmente se puede yo en esta experiencia de siete días leí 14 libros acabo de terminar mi último y es el número 14 y realmente o sea nunca me imaginé que esto pudiera darse y estoy simplemente fascinado y muchas gracias por tu esfuerzo y tu dedicación y tu capacidad gracias por invitarnos gracias gracias bueno muy bien por aquí tenemos a un joven vamos aquí rápidamente cuál es su nombre cómo te fue qué pasó a ver estamos muy emocionados saludos a toda latinoamérica a todo el resto del mundo todos los que nos están viendo aquí por vía la súper contento la experiencia ha sido magnífica maravillosa yo soy dueño de un restaurante entonces les digo no hay límites cualquier persona puede venir aquí al curso venirlo disfrutar aprender llevarse unas experiencias increíbles se los digo es es una nueva vida la que llevamos de aquí para adelante la enseñanza es increíble bueno así que te quedo híjole me quedó la sensación de que en la vida podemos lograr lo que queramos me abrió la mente siento la las ganas de irme para mi casa de poder compartir con mi familia decirle a mis hijos que podemos hacer nuevo cómo podemos desarrollar nuestra mente y no hay no hay límite de verdad muchas gracias bueno muchas gracias saludos a todos muy bien aquí haciendo el cierre de nuestro programa de lectura alto rendimiento de san josé de costa rica con los jóvenes nuevos lectores para el mundo como les dije pasaron aquí siete días de ahora en adelante el horario que vamos a colocar en las redes es de ocho a ocho cierto o sea no de ocho de la mañana ocho de la noche sino de ocho a ocho a ocho todos los días bueno ok veinticuatro por siete si esa es la verdad no ok cómo es tu nombre que haces a que te dedica salud a todos los jóvenes en hispanoamérica a mis amados lares de todo el mundo que están ahí a todos los embajadores a todas estas gentes maravillosas personas maravillosas que están viéndonos ahora y que vienen a vialab a encontrar también respuestas de vida y contenidos maravillosos pues aquí los chicos en costa rica nos cuentan qué pasó bueno mi nombre es george salazar yo soy analista de compras y y bueno digamos lo que yo estaba buscando no realmente lo logré lo identifique yo quería un sistema fuera de lo tradicional como decía gustavo y eso acá no hay otro sistema así de tan impacto que lo que me impactó realmente mi ser en la parte interna digamos tanto en la lectura yo digamos el año pasado había leído 12 libros uno por mes este año leí 12 libros en estos siete días y cuál es el compromiso y el compromiso es hacer 52 al año mínimo mínimo y es fácil realmente cuando cuando yo lo veía digamos como los también ahora ellos yo pensaba será que es real pero sí 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 es real y lo importante es que digamos también otra cosa que me queda así es que la comprensión queda con con nosotros esto digamos los otros dos libros que yo leí el otro año tengo que hacer un repaso seguramente para para que quiera asociado algunos algunas conexiones pero esos que leí me los pueden preguntar cualquier momento y tengo las respuestas y bueno bueno así pasa en este programa pero bueno yo quiero aprovechar a jordiño aquí para que nos invite para que nos invite en portugués para que sepan que aquí podemos leer también en otros idiomas por supuesto y para que para que los invites al programa de lectura de alto rendimiento y a vivir esta experiencia maravillosa a todos los personas que están allá viéndonos por favor emocionate como lo hiciste el primer día bueno voy a decir así aunque no me comprendan quiero caso que no sepan portugués quiero invitarlos también que aprendan aprendan idiomas eso nos quedó clarísimo no porque la verdad digamos voy a tocar ahora para portugués está y es impresionante yo ya hablaba portugués hace mucho tiempo y el método también yo conseguí traer para la lectura en portugués yo conseguí tener el mismo dominio de español y ahora quiero convidar a ustedes por ejemplo aquí cuando ustedes están pensando es mucho es mucho un investimiento son 7 días de nuestra semana que a gente hace yo tuve que tirar férias tipo son unas férias que todo el mundo y usted debería estar en la playa debería estar viajando con su familia y disfrutando pero esto aquí para mí yo tengo certeza que yo estoy potenciando mínimo 10 años de aprendizaje mínimo 10 años así que este año va a ser lo que yo podría aprender en una facultad de 5 años y el método que es como ABC al inicio no se entiende al inicio descansado tuvimos que trabajar mucho mucho fuera de clases pero después de algunos días tercer cuarto día nuestra mente se y solamente ocurrieron las cosas gracias 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 bueno vende Anita por acá ok muy bien tu nombre que haces a que te dedicas como te fue hola a todos mi nombre es Diana Alvarado yo estoy de dirección de empresas y trabajo en diferentes tipos de proyectos en una ONG yo nada más no lo pensé mucho y vine tenía muchas ganas de leer más y no me cuestioné les 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 pongo esta les tiro esta oportunidad esta posibilidad si tienen ganas de leer nada más no lo piensen y y denle viaje en serio va a valer muchísimo la pena la inversión es lo de menos y a mí lo que me llevo lo que me llevo es que vale la pena en todo sentido invertir en uno todo para crecer aquí yo quiero aprovechar el momento para agradecerle a Nora me voy con un corazón llenísimo de amor y de felicidad ella es una instructora aquí en Costa Rica usamos el número 10 así como el número máximo es calidad de persona como comentaba el compañero tiene muchísima paciencia le apasiona este tema entonces yo que no sabía nada del tema ya voy bastante con bastante conocimiento y muy emocionada de seguir todavía profundizando así que los invito a que vengan y dejarse sorprender dejarse dejar que todo fluya y quién sabe todos los caminos y todas las posibilidades que podrían abrirse por darse la oportunidad gracias 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 bueno no vengan aquí tengo un joven un joven un joven bueno Luis Luis es una persona que hizo un trabajo impresionante como todos esta semana bueno cuéntale a la gente para que la gente se ha ido porque hay gente que dice ay esto es para académicos esto es para gente que esté leyendo constantemente o no cuéntanos como fue lo tuyo ok si yo soy mecánico de profesión al principio estaba un poco inseguro de venir acá porque lo único que sé hacer es mecánica yo no tengo ningún estudio de posgrado o algo así entonces yo dije que voy a hacer ahí si eso es para gente que lee yo no sé verdad estaba un poco inseguro pero en mi vida nunca había leído un libro y acá está la prueba esto sirve en una semana estoy terminando el libro número 11 digamos esto es un programa increíble tienen que venir todos no pierdan la oportunidad de venir no la dejen pasar esto es para grandes cosas yo no quería venir y mi esposa me insistió vaya vaya a usted le sirve y yo no pues como voy a ir si yo lo que sé hacer es mecánica como voy a ir yo a eso me dice vaya y le digo bueno voy a ir por su insistencia y hoy le quiero decir gracias por mandarme aquí es lo mejor que he tenido bueno esto es así algo maravilloso estamos gracias gracias bueno aquí estamos en nuestro cierre en san jose de costa rica de lectura de alto rendimiento ven para acá miren queridos amigos aquí tengo una señora para las señoras que están viéndome allá para las que son mamás somos mamás para aquellos que pensamos que esto es imposible pues es que graciela graciela es un modelo a ver graciela cuéntanos cómo es la historia y por qué es que es que a ver graciela yo cuento cuentas tú cuentas tú mi nombre es graciela pérez yo soy administradora de recursos humanos tengo algunas particularidades tengo cinco cirugías en mis ojos tengo un ojo perezoso extrabismo y además soy mamá de cuatrillizos ¿ustedes se imaginan? entonces cuando a mí me dijeron que si iba a escribir una señora yo no sabía lo de sus ojitos y todo esto pero aquí estuvimos trabajando muchísimo con todo esto pero cuando ella nos dice esto y yo digo no pues si tuvo cuatro cuatrillizos pues puede leer o sea imposible que no porque ella ya sabe lo que es quedarse despierta toda la noche entonces no hay problema y durante varios años eso ok este voy a contarles tal vez de una forma diferente como me fue a mí yo vine por una herramienta esto es nuevo así una herramienta en el aire y me voy con esto me voy con la herramienta por la que venía me voy con los clavos con la cinta métrica con la arena la escalera los guantes la piedra el saco de cemento la pala el carretillo la manguera los ladrillos las varillas la brocha aunque parece otra cosa las tejas la caja de pintura la caja de herramientas mejor dicho hasta la ferretería hasta el infinito y más allá bueno cuando vengan lo van a comprender los ladrillos me entienden si los ladrillos la entendemos después de 1200 dibujos o sea gracias que lindo pura vida si gracias muy bien aquí tenemos a un joven que se fue al alma de la fiesta este personaje es maravilloso de verdad Carlos que ha sido bellísimo que tú hayas estado con nosotros también acá y bueno cuéntale al mundo al mundo al mundo al mundo en el que tú vives en el que vivías y bueno qué pasó contigo cómo fue bueno buenas tardes mi nombre es Carlos Chacón yo soy médico de profesión tengo una especialidad en cirugía pediátrica y otra en cirugía cardiovascular y cuando yo decidí tomar el curso yo dije y si vamos a ver en la universidad yo había leído pero hoy me doy cuenta que lo que hacía era deletrear creo que el curso es algo extraordinario es algo que no tiene punto de comparación no tiene punto de comparación porque es un curso único no se puede medir la inversión con respecto a las ganancias que cada uno de nosotros vamos a tener este curso es no es leer aquí yo tengo nuevos hermanos nuevas hermanas es una familia que usted vive aquí con su familia usted sale aquí aquí nadie se queda atrás aquí todos remamos aunque se vuelque el barco lo volvemos a dar vuelta y todos seguimos remando pero creo que el curso es extraordinario Nora es bueno yo no puedo describirlo porque de verdad decir que es buena muy buena 10 es se queda corto la pasión que Nora entrega cuando le enseña a uno se los digo yo ahorita estoy esperando aquí salir corriendo a ir a seguir leyendo porque ya 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 me pican los pies y de verdad no hay que pensarlo Latinoamérica tiene que cambiar todos los hispanohablantes tenemos que cambiar el chip o sea no podemos seguir pensando en el no se puede en el imposible nada de esas palabras son ciertas o sea ese código quedó borrado en nuestras cabezas de aquí no hay uno de los solos nuevos lares que piense en imposibles aquí se hace lo imposible posible así que a venir a matricularse búsquenos aunque sean debajo de las almohadas si tienen que ir a China a hacerlo vayan a hacerlo pero en Costa Rica siempre van a ser bienvenidos y a Nora muchísimas gracias ya pues con todo el gusto Carlos ya ven gracias bueno vamos a pasar vengan las dos rápidamente vengan vengan las dos muy bien aquí tengo a dos niñas así extraordinarias a ver cuéntame tu nombre cómo es mi nombre es María José Orozco yo estudié psicología y ejerzo como coach y para mí ha sido una experiencia totalmente transformadora porque a pesar de que uno trabaja en esta área y tenga algo de conocimiento el curso le permite tener una introspección más allá de lo que realmente es posible concebir y no sólo eso sino que aplica eso a un hacer a cómo podemos hacer a través de la lectura cómo podemos desarrollar el propósito y la pasión de cada uno de nosotros a través de la lectura entonces muchas gracias porque realmente ha sido una experiencia transformadora tan linda gracias por el ángel gracias bueno muy bien por aquí tenemos a otra niña ¿cómo les parece? ella Miriam es tan linda 12 libros 12 libros todo alegante mi nombre es a ver mi nombre es Natalia me encargo de la parte administrativa de mi propia empresa acá es algo bueno ha sido una semana muy difícil muy difícil en muchas cosas porque hay que a veces romper paradigmas es mucho lo que se vive aquí son muchos sentimientos son retos es saber qué significa esto saber que tenemos que estamos unidos que es la energía que se siente es algo increíble nunca en mi vida había pasado por una experiencia así nunca nunca es algo que no te importa no dormir no te importa no sé saber que son las 5 de la mañana y que estás haciendo la tarea y que a las 8 tienes que venir a clases y estás con una energía que no se te acaba que es el primero que es lunes que es martes que es miércoles y que igual son las 3 de la mañana y las 4 de la mañana y tengo que terminar y tengo que seguir y tengo que llegar a las 8 y no puedo llegar tarde es increíble o sea yo no tengo palabras para expresar todo lo que Nora hace todo lo que transmite todo lo que nos lo que nos hace no sé yo creo que todos estábamos muy comprometidos con nosotros mismos pero también estábamos muy comprometidos con Nora porque nosotros no queríamos quedarle no mal a ella sino por ver todo el esfuerzo que hace en enseñarnos tanto y el equipo a Will y a Juan Pablo a todos o sea es grandioso es grandioso ese amor que ellos tienen para dar y para transmitir el conocimiento que tienen es increíble no tenemos no tenemos precio para pagar tanto la verdad y los invito a que a que hagan el curso si una persona quiere transformar su vida nacer otra vez porque esto es como agarrar y botar todo su conocimiento y volver otra vez a nacer gracias bueno ya nos quedan las dos niñas adicionales que están aquí las dos lectoras ven pasamos una a una exactamente bueno aquí bueno a ver a ver a ver a ver como es esto a ver a ver nombre que haces a que te dedicas buenas tardes un saludo cordial a toda latinoamérica a todos los lares a toda la familia porque ya nos convertimos en una familia lo logramos estamos muy felices por eso soy mi nombre es Hazel Rodríguez yo soy enfermera trabajo acá en un hospital acá en la seguridad social acá en Costa Rica y definitivamente tanto tantos años de universidad de sistema educativo tradicional nunca 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 había tenido nada parecido a esto es increíble la transformación todos los compañeros somos una familia y todos trabajamos juntos trabajamos en nuestras creencias en todo en romper un montón de cosas que están acá para ser de verdad quienes somos en realidad para sacar nuestro yo interno que es el más valioso y con esta mentora fue increíble vamos a vivir agradecidos toda la vida y este no va a ser el único estoy segura que todos vamos a a participar de más muy agradecida de verdad con todos no pueden no pueden decir que no les dijimos es una oportunidad increíble por favor valórenla la inversión es aquí y eso nos trae muchos beneficios de verdad muy bien gracias gracias a ti por tu presencia bueno pues chicos pues aquí ya ven estamos aquí finalizando en San José de Costa Rica nuestro programa lectura de alto rendimiento terminando aquí a todos los que nos están viendo a todos los que les impacta el testimonial de las personas que están aquí con nosotros de los no volares pues nada corazoncitos like para que más gente nos pueda ver para que más gente pueda conocer que esto existe vamos a ir enseguida del 3 al 9 vamos a estar en Lima los esperamos allá y posteriormente en el mes de septiembre estaremos en Bogotá del 8 al 14 y del 22 al 29 estaremos en Cochabamba Bolivia y luego nos vamos pues con el grupo super poderoso también de Chile de Santiago de Chile de Sergio de Oscar de Pablo de todos los jóvenes chilenos y bueno regresamos a Argentina después de Chile con Nacho con May y con un equipo impresionante y vamos a finalizar en Ciudad de México del 1 al 7 y Villa de la Iva Colombia nuestra super total inversión así que bueno ya vamos a finalizar y aquí tengo una chica muy especial que ha estado trabajando muy fuertemente durante todo el programa cuéntanos cómo es tu nombre invítalos ya vamos a cerrar los testimoniales bueno mi nombre es Carol Arias yo estuve esperando a Nora pensé hasta ir a Miami pero cuando me di cuenta que venía para acá creo que fui como la primera en inscribirme y Nora de verdad demasiadas gracias aprender con vos es un privilegio porque se aprende con amor con paciencia y con mucho esfuerzo y así con todo ese esfuerzo logré leer 23 libros y me siento esto es demasiado para mí muchas gracias esto es largo si bueno los lares somos comprometidos somos disciplinados somos capaces creemos en las imposibilidades posibles los lares no importa lo que haya que hacer tenemos compromiso con nuestra propia existencia con nuestro proceso de transformación interna y por supuesto la idea es que nosotros como lares seamos agentes generadores de armonía en los lugares donde estemos por supuesto lo mínimo que vamos a leer son 52 libros al año que después de haber leído en esta semana 12, 13, 14, 20, 21, 22 o 23 libros en esta semana leer un libro a la semana es supremamente fácil así que queridos amigos de nuevo los invito a seguir leyendo a los papás y a las mamás que están allí leanle a sus hijos leanle en la noche cuando estén dormidos leanles en cualquier instante leanles poesía enseñenles a hacer ejercicios de movimientos oculares para que puedan fortalecer sus ojos enseñenles a dejarlas gaseosas las bebidas carbonatadas y enseñenles que la vida es grandiosa que hay que amar el estudio que hay que amar la lectura o sea a mí yo siempre he dicho nos piden que leamos pero no nos dicen cómo leer nos obligan a leer y no nos enseñan a amar la lectura y si hay algo que aquí aprendemos además de mejorar tu velocidad tus niveles de comprensión de cambiar tu manera de procesar la información a nivel mental es amar la lectura y repito una frase que me encanta amar y leer no puede ser imperativo se requiere que tú lo decidas un abrazo queridos amigos de Hispanoamérica lares del mundo los quiero un montón a los dos jóvenes de Veracruz que están de cumpleaños hoy a Víctor Marquinez y a Eric feliz cumpleaños lares hasta siempre amor déjala ir déjala ir déjala ir vamos Gracias por ver el video.